Como un viento recio soplo en Pentecostés Así está el Espíritu Santo soplando otra vez Así está el Espíritu Santo soplando otra vez Sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu Santo y lléname de fuego Sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu Santo y lléname de fuego Como un viento recio soplo en Pentecostés Como un viento recio soplo en Pentecostés Así está el Espíritu Santo soplando otra vez Así está el Espíritu Santo soplando otra vez Sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu Santo y lléname de fuego Sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu Santo y lléname de fuego Como un viento recio, sopla en pentecostés Así está el Espíritu Santo soplando otra vez Sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu Santo y lléname de fuego Sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu Santo, y lléname de fuego Sopla, Sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu Santo, y lléname de fuego Sopla, Espíritu Santo Dile que sople sobre tu vida Y lléname de fuego Sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu Santo, y lléname de fuego Dios no me ha dado Espíritu de cobardía Dios no me ha dado espíritu de cobardía sino de poder Sopla, 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 soplame también Como tú soplaste Adán en el Edén En tu aliento santo hay mucho poder Sopla, sopla, sopla tu iglesia también Sopla, sopla, sopla tu iglesia también Sopla, 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 soplame también Como tú soplaste Adán en el Edén En tu aliento santo hay mucho poder Sopla, sopla, sopla tu iglesia también Y sopla, 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 soplame también Como tú soplaste Adán en el Edén En tu aliento santo hay mucho poder Sopla, sopla, sopla tu iglesia también Sopla, sopla, sopla tu iglesia también Sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu Santo y lléname de fuego Sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu Santo y lléname de fuego Sopla, sopla, Espíritu Santo de Dios sobre tus hijos Y lléname de fuego Sopla, Espíritu Santo, Espíritu Santo Sopla, Espíritu Santo y lléname de fuego Dios no me ha dado espíritu de cobardía Dile, Dios no me ha dado espíritu de cobardía Si no de poder, si no de poder, si no de poder, si no de poder Dios no me ha dado espíritu de cobardía Dios no me ha dado espíritu de cobardía Sopla, 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 soplame también Como tú soplaste Adán en el Edén En tu aliento santo hay mucho poder Sopla, sopla, sopla tu iglesia también Sopla, sopla, sopla tu iglesia también Sopla, 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 soplame también Como tú soplaste Adán en el Edén En tu aliento santo hay mucho poder Sopla, sopla, sopla tu iglesia también Sopla, sopla, sopla tu iglesia también Si la iglesia empieza a orar, la bendición bajará Y el Espíritu de Dios manifestado será Si la iglesia empieza a orar, la bendición bajará Y el Espíritu de Dios manifestado será Debemos estar orando, no importa la ocasión Porque mientras oremos bajará la bendición Debemos estar orando, no importa la ocasión Porque mientras oremos bajará la bendición Vamos a batir las manos para que baje el poder Del Espíritu Santo y fuego Para que baje el poder Para que baje el poder Poder, 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 poder del Espíritu Santo y fuego Poder, 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 poder Poder, 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 poder Poder, 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 poder Si la iglesia empieza a orar, la bendición bajará Y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y fuego 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 Debemos estar orando, no importa la ocasión Porque mientras oremos bajará la bendición Debemos estar orando, no importa, porque Él se puede mover Vamos a batir las manos, levantándolas al cielo Para que baje el poder del Espíritu Santo y fuego Para que baje el poder del Espíritu Santo y fuego Para que baje el poder Poder, 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 poder Poder, 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 poder Poder, 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 poder Para que baje el poder Para que baje el poder Poder, 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 poder El Espíritu Santo y fuego Poder, 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 poder El Espíritu Santo y fuego El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Dios, 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 Dios El Espíritu Santo de Dios Espíritu santo de Dios, Espíritu santo de Dios, 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 para que baje el poder del Espíritu santo en fuego, para que baje el poder del Espíritu santo en fuego. Oh, poder, 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 poder del Espíritu Santo y Fuego. Oh, sí, Señor, levantándolas al cielo para que baje el poder del Espíritu Santo y Fuego, para que baje el poder del Espíritu Santo y Fuego. Oh, sí, Señor, aleluya Oh, maravilloso Dios, te alabamos solamente a ti, oh Rey Oh, tú eres digno, mi Dios Oh, te alabamos, oh Rey de gloria Exaltamos, maravilloso Dios Necesitamos que ese poder tuyo descienda sobre nuestras vidas, oh Rey Oh, tú eres digno, mi Dios